History Channel lanza la quinta versión de Una idea para cambiar la historia. Piensa en las grandes ideas. La rueda, la electricidad, la penicilina, el internet. Todas comenzaron siendo semillas que después crecieron para mejorar nuestras vidas. Ahora piensa en tus ideas. También pueden ser grandes. También pueden hacer algo mejor. ¿Por qué no? A donde más lo necesitan. Entonces la invitación a todos es que reguemos este mensaje para que mucha gente se sume y nos apoye. Premio a Diego Antonio. En Latinoamérica podemos cambiar la historia. Vamos a cambiar la historia. Tu idea tiene la fuerza del cambio. ¡Salud! Hoy en día agradezco a History por permitirnos a nosotros como equipo de trabajo de bloco levantarnos cada día y amar lo que hacemos. Sin importar si nos toca viajar cinco o seis horas para llegar a una comunidad rural y generar una implementación de un diseño que nosotros desarrollamos en la academia. Eso nos llena de satisfacción. Este movimiento lo comenzamos como un viaje emocionante con miles de jóvenes compartiendo sus ideas por toda Latinoamérica. Mi idea es entregar prótesis impresas en 3D gratis a todo aquel que lo necesite. Mi idea es generar agua potable a partir del aire. El agua que estaban consumiendo estos niños estaba contaminada tres veces más el límite permisible para el consumo. En ese momento imaginé que esta agua está contaminada y estos niños la estaban tomando. Entonces pensé en mi hermano pequeño que podría ser él uno de los niños que puede estar tomando esta agua. Lo tomé muy personal. Dije aquí se debe hacer algo. Una idea para cambiar la historia. Sentarme al concurso, pero lo vi como muy lejano. Y quiero decirle a todos, los latinoamericanos, de que esta es la oportunidad para que los inventores desarrollen esos productos. Esos productos que no existen. La solución terminada puede ser una idea porque History y los jurados buscan eso. Buscan ese potencial que sus ideas pueden tener. Entonces es fundamental, como lo cuenta Max, como lo cuenta nosotros, crean en su idea, preséntenla y a eso nos tenemos que dedicar. A lo largo de estos cuatro años recibimos más de 25 mil ideas y repartimos más de medio millón de dólares para que los jóvenes pongan sus ideas en acción y puedan ayudar a los que más lo necesitan. ¡Salud! En History estamos mejorando la calidad de vida de miles de personas, una idea a la vez y vamos por más. En esta quinta edición, la experiencia multiplataforma de una idea para cambiar la historia no tiene límites. Creo que me siento extremadamente orgulloso no solamente ser parte de una idea para cambiar la historia por cinco años consecutivos, sino de ser ya amigo de ellos, apoyarlos. Creo que profesionalmente es una gran satisfacción, creo que durante mi carrera en mercadeo se logran muchísimas cosas, he hecho muchos planes de mercadeo, pero creo que la satisfacción humana de poder contribuir positivamente a que estos emprendedores se ven a conocer y pasen y sean parte del cambio de la historia es mucho importante para mí como ser humano. Vota por mi idea. Vota por nuestra idea. Luego, el voto de la gente elegirá a los cinco que logren llegar a la final y entre ellos, History repartirá 140 mil dólares para que puedan poner sus ideas en acción. Entregamos 30 dispositivos junto a History. Nunca los hubiéramos imaginado todavía, pero le va a cambiar la vida a mi hijo. La quinta edición de Una Idea para Cambiar la Historia ya está en marcha y nada puede detenernos.